No hace falta un pelotón de fusilamiento para intimidar a quien en uso de su libertad se atreve en estos días a criticar al poder político en México. El presidente ha dicho insistentemente que la libertad de expresión está garantizada en nuestro país, que a nadie se le impide opinar acerca del desempeño de su gobierno y alega hacer uso de su libre expresión para referirse a quienes lo critican. Pero no, no estamos en igualdad de circunstancia. Alguien tiene que decirle al presidente que no, que su opinión tiene un peso distinto al de un ciudadano. La opinión del presidente lleva detrás todo el peso del poder político de este país. No es la persona que habla como lo hace cualquier ciudadano. Lo hace un titular del poder ejecutivo, acompañado de todos los recursos del gobierno puestos a su servicio. Nadie más tiene ese privilegio en este país. Las constantes referencias hechas por el presidente a medios de comunicación por el contenido de sus columnas no se discuten con argumentos. Lo que hace es emitir calificativos, insultos, ofensas y etiquetas que rebajan el debate al nivel de un vulgar buscapleitos de cantina. Pero los ataques no solo se dirigen a los medios de comunicación. Se dirigen a ciudadanos, líderes de opinión. Son igualmente objeto de sus insultos. Ningún crítico del gobierno se salva. Esta conducta constituye un claro acoso con intenciones de censura que busca amedrentar, transmitir miedo, inhibir la libertad de expresión de que piensa diferente al gobernante, cancelar la posibilidad de opinar distinto para finalmente desistir de hacerlo. Miedo sí, es lo que transmite un gobernante que con sus palabras vulnera la vulnerable fragilidad del ciudadano, quien es objeto de los insultos del poderoso y aunque asegure que la libertad de expresión existe bajo la atmósfera polarizante creada por él, en realidad no solo se trata de una censura tácita, es la cancelación de la posibilidad de opinar distinto a los hombres del poder. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartir las redes de Gluck MX.